No afectó mucho, o sea, las cosas que vienen, por ejemplo, de afuera, en la banana de Ecuador, en el kiwi, sí, afectó un poco, pero en lo otro no, no, no para nada. ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron? Y la banana de Ecuador, el kiwi, una ciruela, que vienen de afuera, sí, pero lo otro no, lo otro son, por ejemplo, el morrón, esos son, generalmente aumentan en el invierno por el tema del frío, digamos, ¿no? Pero lo demás no, no afectó mucho. Hay un aumento importante en lo que tiene que ver con la cebolla también, ¿no? Sí, la cebolla, sí, porque se está terminando, digamos, la cebolla, la colorada, la que empieza ya, empieza, ahora está empezando la de Santiago, yo creo que se va a normalizar un poquito, así que, pero no, no mucho tampoco, así que, pero en general, en general estamos bien. ¿Cuánto está el kilo de cebolla hoy? Y se está manejando entre 50 y 60 pesos un kilo de cebolla. ¿Qué dice la gente cuando viene a comprar por ahí si se encuentra con estos aumentos? Y, generalmente, hay un poquito así, digamos, de un coquilleo, pero bueno, la gente ya también, el que llevaba un kilo lleva medio, digamos, sí, pero se acostumbra, se acomoda. Tratamos siempre de que el cliente salga a gusto, digamos, ¿no? Con los precios y con la calidad, obvio. ¿Se trata de comprar menos por ahí cuando se encuentra con un aumento de precios? ¿Es la solución para alguna gente? Sí, para algunos clientes, sí. En el rubro verdulería no aumentó, lo único que se desfasó fue un poco la cebolla, que según los comentarios, estaban vendiéndolo a los brasileros en dólares, entonces descuidaron el mercado interno, le interesa vender más afuera. Fue uno de los productos que casi la bolsa llevaba a valer mil pesos, estuvo en 750, ahora la bajaron a 700. El único producto que más o menos sufrió, aparte del morrón, que bueno, ya el morrón de por sí es un producto que en esta estación no madura, entonces al no madurar, el morrón rojo, digamos, morrón rojo se disparó el precio y está casi en 200 pesos el kilo. ¿Cuánto está el kilo de cebolla hoy? Y el kilo de cebolla ronda entre 70 y 80 pesos, de acuerdo, digamos, la forma... ¿La gente qué dice cuando viene a comprar y se encuentra con este tipo de aumentos? Y quizás quieren venir a comprar un kilo y cuando vos les decís el precio y te piden medio, o sea, baja un poco la... ¿Baja el consumo por ahí de la gente? Igualmente el consumo de la gente bajó mucho en estos últimos tiempos, debido a la inflación que hay, la gente ya no te compra como antes, capaz te compraba un kilo de cada producto, hoy te compra dos papas, dos cebollas, dos mandarinas, dos naranjas, dos... Lo que va a consumir en el día. Lo que consume en el día, nada más, o sea, hoy no está comprando como para la semana o para varios días. ¡Gracias! ¡Gracias!